Stiglitz fue uno de los primeros en el ámbito internacional, de la academia internacional, que notó que la solución que Argentina le había dado al tema de la deuda externa era un mecanismo muy eficaz y que además podía ser imitado y replicado en otros países, no sólo del mundo periférico, sino del mundo desarrollado. Argentina, lejos de ir por un escenario de ajuste fiscal, que es lo que proponía los organismos internacionales de crédito, que es lo que hace Europa hoy, muchos dicen, bueno, a ver, hay que ajustar para pagar la deuda. Argentina hizo lo contrario, dijo, vamos a crecer, vamos a crear mecanismos autónomos de crecimiento con la inclusión social y vamos a crear mecanismos de reestructuración de deuda. ¿Y por qué mecanismo de reestructuración de deuda? Porque lo principal era analizar que había una responsabilidad compartida, que había gobiernos argentinos que habían sobreendeudado a nuestro país, en los 90 fundamentalmente, pero también había una comunidad financiera de negocios que había actuado con total irresponsabilidad y que había aceptado en todo caso mayores rendimientos porque había mayores riesgos, o sea, porque acá nadie es tonto, o sea, se supone que un inversor que acepta pagar intereses más altos, lo que hace en el fondo también es aceptar que hay más riesgo de default. Bueno, ese riesgo se produjo, finalmente la Argentina entró en default en el año 2001, entonces lo lógico y razonable era que esos acreedores reconocieran las pérdidas y no le cargaran todas esas pérdidas al país y al pueblo argentino. Y creo que Argentina, de la mano de Néstor Kirchner, de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, hizo una renegociación, reestructuración magistral, creo que inédita en la historia económica mundial contemporánea. Y esto, sin duda, es uno de los mayores logros que ha tenido esta etapa de la economía argentina y por eso creo que un premio Nobel de la calidad de este que lo reconozca es sumamente halagüenio y creo que marca también un rumbo para lo que puede ser la crisis internacional en Europa. Todas las medidas que se fueron tomando en la Argentina, medidas pragmáticas, han dado como resultado que, por ejemplo, los metalúrgicos en el año 2008 hayamos exportado manufacturas por 7.000 millones de dólares, hoy estamos un poquito menos, pero precisamente por las condiciones internacionales que hoy se están dando, o cómo han crecido determinados sectores, cómo se creció en el empleo, cómo se distribuyó ese crecimiento a través de la mejor distribución de la riqueza. Los metalúrgicos en el año 2001, previo a la crisis, estimaban que sus trabajadores afiliados eran de 70.000, hoy estamos bordeando los 300.000. Bueno, todo forma parte de todo este conjunto de medidas que se tomaron pragmáticamente en la Argentina y apostando hacia el sector productivo, dieron como resultado estos guarismos que yo les estoy mencionando.